¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Karen Himdú y bienvenísimos a este nuevo videazo. Hoy les tengo que dar una sorpresa. ¡Qué ofertón! Bueno, una noticia que ya tenía yo ahí guardadita, pero les quiero contar el story time. Así que, ¡as opeñenme! Bueno, pues la noticia es que... ¡Tambores, por favor! ¡Me voy a casar! Lo logró, señor. ¡Casar, amigos! ¿Se imaginan? ¡Qué emoción! Entonces, comencemos. Pues, todo comienza un día normal. ¡Ay, no, qué aburrido! Me piden matrimonio el 5 de noviembre del 2022. Así es. Esa fecha fue cuando me pidieron matrimonio. Amiguitos. Ajá. Pero, para darles un contexto de todo, todo, todo. La verdad es que no me la sospechaba. O sea, no, no. Ni por acá me pasaba. O sea, ¡qué bruto! Si habíamos hablado de casarnos y todo eso. Y luego me gustaba molestarlo así de, ¿y cuándo me anillo? O, ¿cuándo me vas a pedir? ¿Cuándo me vas a casar? Y así, ¿no? Pero no es como que era así como de, ya sé que ahorita me lo va a pedir, ¿no? O sea, no. Fue muy, fue muy sorpresivo para mí. ¡Sustos que dan gusto! Días antes, él tiene un amigo. Y ese amigo tiene una hermana. Y así, ajá. Y, bueno, la hermana de su amigo pone uñas. Entonces, me dice como una semana antes, más o menos, este. Oye, ¿tú crees? ¿Te acuerdas de tal persona? Blablabla. Y yo de, no. Pues que ahorita no le está yendo muy bien, ¿no? Entonces, ¿no te gustaría ponerte unas uñas? Que no sé qué, blablabla, ¿no? Y así de, mmm. Sospechoso. Pero la verdad es que le dije, no tengo dinero, no. ¡Odio a ser pobre! ¡Odio! Y me dice, no, pues que yo te las pago. Pero es que, pobre, este. No he tenido mucho trabajo, blablabla. Y yo así, mmm. Ya, y yo a ti como, ¿por qué o qué? Activando mi mood celosa, ¿verdad? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Pues, ve el sábado, si quieres, ¿no? Y yo de, ah. Bueno, pero no tengo eventos ni fiestas ahorita. O sea, ¿para qué me pongo uñas? Que no lo que ve y que no sé qué, que. Que la manga del chalico, ¿no? Y yo de, bueno, está bien. Y yo he buscando, en esa temporada están, estuvieron de moda. Estas uñas. Pero. Como que él se las enseñó y me dijo, ah. Sí, ah. Se acabe, ah. ¿Quieres que me ponga rudo? Y ya fue como de, bueno, está bien. Me dice, no, ponte unas como más coquetas. Que te han gustado más antes, que no sé qué. Yo, pero es que esas están de moda. Dice, no, unas más simpáticas. Y yo, bueno, ¿no? Paso. Y que me hace la cita y todo. Para eso, el jueves, miércoles, si no mal recuerdo, me dice. Oye, que. Tengo un amigo que es gerente de un restaurante, que no sé qué. Entonces, el restaurante cumple años. Y que nos invita a una fiesta que van a hacer ahí. Y yo, de, ok, sí, está bien. O sea, no teníamos planeado nada que hacer ese día. Digo, ok, está bien. Y me dice, sí, sí. Este, vamos, ¿no? Y yo, de, ok, sí, vamos. Pasa. Y para eso les digo a mis papás. Uy, que vamos a ir a la fiesta de un, este. De un lugar que va a cumplir un aniversario, bla, bla, bla. Y yo, ok, sí, está bien, ¿no? Y me dice, este, el güerito. No, pues que el viernes. Oye, no se te olvide la cita, bla, bla, bla. La tienes a, creo que como a las 11 de la mañana. Llega ya. Y, este, yo ya le pagué a la señora. Y ya. Yo, ok, está bien, ¿no? Eh, llego así. Llego a la estética. Bueno, al lugar donde ponen uñas. Y me dice, este. Uy, no, tú eres Karen, que no sé qué. Pero era la primera vez que yo veía a la señora, ¿no? O sea, sí la ubicaba. Pero, como tal, nunca había enseñado una plática. Nada, nada, nada. Y me dice, este. Pásale, ¿no? Así como muy amable. Pásale, pásale, que no sé qué. Este, ahorita más termino y ahorita bla, bla. Y yo, ok, está bien, gracias. Me siento. Y yo de, ay, tengo este modelo. Tengo aquel modelo, bla, 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 ¿no? Y me dice, ah. Ajá, sí, está bien. Y yo de, ok, ¿no? Y me está poniendo este librito. Estás bien, no sé qué, bla. Yo, sí, está bien. Me, me, ya me, este. Empiezan a poner la azul. Empiezan a poner las uñas. Y normalmente, pues, en otros lugares me dicen así como de. ¿De qué largo? O de qué tipo de figura. O este. O X cosa, ¿no? Y yo veo que la señora me platicaba y todo. Y yo así como de, ay, ¿por qué no me pregunta? ¿Cómo las quiero? O cosas así, ¿no? Pero como estaba buena el chismecito que estábamos contando. Fue como de, bueno, está bien. Y me dice, este. Oye, es que, este, Rafa ya me dijo que. ¿Cuál es el modelo que te vas a poner? Y yo de, ¿qué? ¿Por qué? Ajá. Y le dije, pues, que yo quería este. O X, ¿no? Y me dice. No, es que ya las pagó. Y, pues, pagó por ese modelo. Pero, entonces, este. Pues, está bien, ¿no? Bueno. O sea, como que dije. Sospechoso. Pero la verdad es que dije sospechoso. Pero no se me ocurrió. O sea, así como tal de. Ay, me voy a dar el anillo. No, o sea, no. Solo dije, ah, pues a lo mejor porque la neta se veían medias ridículas las otras. Y dije, ay, ya, sí, yo no las voy a pagar. Entonces, este. Ay, pongalas que sea. De por sí. El modelo me gustó mucho. O sea, el anterior. Porque se parece mucho a los modelos que yo normalmente escojo. Pero, les digo, esos de colores, pues decía yo. Ah, pues, ¿qué más da, no? Entonces, me las empiezo a poner. Y me dice, como, colores muy pastel, que no sé qué. Y me empieza a decir la señorita. Oye, y este. ¿Y tú eres casada? Y yo así de. No. Ah, bueno. Y me empieza a preguntar así cosas. Y yo de, ah, no, no. Pasa. Y, este. Llega por mi. Él al estudio. Bueno, ajá, al estudio. Y me dice, no, que ya terminaron, que no sé qué. Y yo de, oye, pero, ¿por qué escogiste mis uñas, no? No, es que esas uñas son más bonitas. Es que las otras están como que no tan agradables. Que no sé qué. Y yo de, ah, ok. Sí, la verdad, da igual. Porque de por sí me gusta ese estilo, ¿no? Pasó. Y sí, estaban muy padres, la verdad. A mi parecer. Estaban muy coquetonas. Y me dice, este. No, pues, que vámonos. Que se me hace tarde. Ay, que ya se nos hace tarde. Y ya te tardas en las uñas. Y yo de, oye, o sea. Ahí menos me iba yo a imaginar que era pegui. Pues, ahora entiendo que andaba todo nervioso. Para eso me subo a cambiar. A arreglar y así. Y me dice, este. No, que no bajes. Y yo de, ¿por qué? O sea, ya estando en mi casa, ¿no? ¿Por qué no? Y me dice, no, no bajes hasta que yo te diga. O sea, después me enteré. Que ahí estaba hablando con mis papás, ¿no? No sé. ¿Qué hablar ni nada? Y ya. Entonces. Bajo. Y me dice, mi papá. ¿Te vas a ir así? Y yo de, ¿sí? Y dice, no, no. Cámbiate. Ponte zapatos altos. Que no sé qué. Y yo de, ah. Bueno. Soy una chica linda. Pasa y ya, este. Como que, no. Que la bendición. Que no sé qué. Te queremos mucho. Que no sé. Pues si solo voy a un restaurante y ya, ¿no? O sea. Bueno, pero. O sea, yo también, tonta. Que hasta ahorita estoy captando que eran como muchas cosas obvias. Me parece que este chico sea muy listo. Pero bueno. En ese momento. No era obvio para mí, ¿ok? O sea, como que yo estaba en la onda de que íbamos a ir a una comida. O sea, del restaurante y ya, ¿no? O sea, no. No se había pasado por acá, la neta. Pasó. Y me dicen, este. No, pues que ya agarramos el carro. Y nos vamos, ¿no? Y yo, ok. Veo que. O sea. Me imaginé que estaba lejos. Pero no tan lejos el lugar. O sea, si estaba lejitos. De donde vivo a donde está. Pues si estaba un poquito lejitos. Como del auto extremo de la ciudad. Pero está muy bonito. O sea, llegamos. Y yo estaba así como. No, no, no. Es que me faltó crema. Todavía no me he terminado de maquillar. Y ya, ¿no? Pasó. Y este. Y veo que dice. Llega el mesero y todos. O sea. En la recepción del lugar. Hagan de cuenta que este lugar es este. ¿Cómo le diré? Está la recepción. Luego ya está como el espacio de. Como una. Terraza. No sé cómo explicarlo. Porque no tiene techo ni nada. Está así como muy español. No sé. Y de este lado ya tiene mesas. Y este. Pues más mesas y así. Y luego otra área. Pero en donde estábamos. O sea. La verdad es que no me fijé mucho. Pero. Pues yo andaba así como de. Sí, ya llegamos tarde. ¿No? Y así. Ya llegamos. Está hablando. Y luego luego sale su amigo de. Hola Karen. ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y yo de. Hola. Bien. Gracias tú. Bien, bien. Y yo de. Ah, ya. Perdón. Llegamos tarde. Pero ahorita empieza el evento. Sí, sí. No te preocupes. Todavía falta para que llegue la gente. Que no sé qué. Nos atrasamos un poco. Y yo de. Oh. Ok. ¿No? O sea. Yo pensé que llegamos tarde. Los mensajes. Así como. Señor Rafael. ¿Está bien por acá? ¿Todo bien por acá? Así como muy atentos. ¿No? Como si lo conocían. Y yo dije. Ah, pues lo han de conocer. ¿No? Pero. Nunca fue como que yo mirara a ver. Los demás lugares. O sea. Da igual. Ahí dije. No. ¿Cómo no vi los demás lugares? O sea. Fue como de. Los vi de rojo. Pero no como de ponerles atención. Así de. Ay. Tienen esta mesa. Tienen aquella mesa. Pues no. Me dice su amigo. No. Siéntense. Siéntense acá. Por ser de los primos. Siéntense acá. Y la mesa. Ay. ¿Ven estas imágenes? Sí estaba adornado. Pero tenía un montón de flores. Pétalos. Y así todo. Y yo dije. Ah. Pues es por el aniversario. Y le dije. Sí. Por el aniversario del lugar. Pusimos todas las mesas así. Y yo. Ok. O sea. Como que. En mi cerebro se quedó. Que todas las mesas. Estaban así. Con los pétalos. Las flores. Cuando no fue cierto. ¿No? O sea. No. No dimensioné. Que. Nada más. La única que tenía flores. Y todo. Era esa. Como yo estaba emocionada. Viendo el lugar. Y todo. Como. Ay. Qué coqueta. Qué bonito. Nos sentamos. Y me dicen. No. Pues que. Empiecen a comer. Lo que empieza. Esto del aniversario. Bueno. Empezamos a comer. Y el güey. Estaba así como de. O sea. Si de por sí en serio. Ahorita estaba así como de. Y nervioso. Y todo. ¿No? Y ya llega el mesero. Y nos dice. No. Que gustan un poco de champán. Vino. O algo. Y yo. Ah. Sí. Lo que usted. Guse. ¿No? Nos llevaron un vino espumoso. Y así. Y ya. Nos empiezan a servir. Y todo así como de. Ay. Qué bonito. Y yo. Ay. Qué bonito. Empezamos a platicar. Y todo eso. Y luego. Este. Ya. Nos dicen. Ah. No. Pues. Qué. 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 Les traemos. No. Y yo. No. Pues. Lo que usted. Me recomiende. Y el mesero. Bien abusado. Yo le recomiendo salmón. Y yo. Ah. Bueno. Sí. Este. Lo que usted. Me diga. Y me dice. Sí. Lo que tú quieras. Que me dice Rafa. Lo que tú quieras. Que no sé qué. Eh. Tú elige. Y así. Viendo al mesero. Como de. Como que salmón. No. Ah. Sí. Eso está bien. Y me dice. Este. Le dice. Y usted. No. Yo sí. Solo quiero. Este. Unas chalupas. Sí. Y pilló sus chalupas. Y su. Su queso fundido. El bebé. Jejeje. Y ya pasa. Y me dice. No. Pues. Que. Este. Nos empiezan a llevar la comida. Que. El plato. El que va antes. De la principal. Todo eso. Y. Empezamos a platicar. Y yo veo que sigue nervioso. Pero en verdad. Jamás se me ocurrió. Así como de. Ah. Volteo a ver. Que están las demás mesas. No. O sea. Fue como de. Como que estábamos en nuestro rollo. Platicando. Y la estábamos pasando muy bien. Y todo. Y me dice. No. Pues que está bonito el lugar. ¿No? Y yo de. Sí. Sí. Está bonito. Empiezan a poner música. Y empiezan a poner así como. Canciones. Que él y yo nos hemos dedicado. Pero fue como de. Ah. Coincidencia. ¿No? Y ya. Luego llega su amigo. Y nos dice. No. Pues que. Ustedes elijan. Que así como de. Ustedes elijan. Que no sé qué. Todos muy amables. Y yo de. Ah. Ok. Gracias. Pero. Yo pensé que era. Porque no había llegado. La demás gente. Que según iba a llegar. Entonces. Seguimos ahí comiendo. Y todo. Y les digo. Los mensajes súper atentos. Él como súper atento. Así como. Ay. ¿Qué va a pasar después? Y. Qué buen servicio. Estamos comiendo. Y llega un señor. Para tocarnos. El. La guitarra. Fotos. Para que apre. Aprecien. Me estuvo dedicando canciones. Ahí Rafa. Y. Este. Estuvo cantando. Y todo. Y fue como muy bonito. La verdad es que. En ese momento. Hasta se me olvidó. Por qué íbamos. Y. Este. Ya cuando vimos. Y todo eso. Pues ya se estaba haciendo de noche. Nos digo. Nos cantaron. Y todo. La verdad me cantó a mí. Y me dice. No. Oye. ¿Quieres algo de postre? ¿Qué más? Lo hacía este. Pues que me tengan un especial. De lo que hagan aquí. Y dice. Ajá. Lo pedimos. Y me dice. No. Es que. Tengo ganas de ir al baño. Y. Bueno. Pues va al baño. Pero como que. En ese momento. Cuando me dice. Tengo ganas de ir al baño. Como que. Me quedé pensando. Y dije. No manches. Ya es bien noche. Bueno. O sea. Ya está haciéndose de noche. Y que esto no va a empezar. O qué. O sea. Como que la estaba yo. Captando. ¿No? Y yo cuando estoy así. Viene. Ah. Bueno. Antes de eso. Brindamos. Todo así. ¿No? Viene el mesero. Y me dice. Este. No. Pues que. Ya aquí está el. El postre. Cuando el postre. Fue como de. Y voltea. Dice. Voltea mi amor. Este. Y ya lo volteo. Y estaba así. Todo encadito. Con sus florecitas. Y. Y así. Todo bien coqueto. Y él me dijo. ¿Qué quieres casar conmigo? Y empezó a decir. Unas palabras bien coquetas. Que esas no se las voy a decir. ¿Verdad? Y. Y ya. Fue como de. Pero no dije eso. Perdón. Uuuu. Dijiste la once. Como que no me la creía. Y estaba pasando. Muchas canciones románticas. Y todos los meseros. Están. Así como. Como si fueran. Los mejores admirados del mundo. La verdad. Esos. Los meseros. Sí. Y yo de. ¡Aaah! Y empezaron a aventar. Este. Los petalitos. Y empezaron a gritar. Y todos. Y. Ya fue cuando me di cuenta. Que. El restaurante. Solo estaba para nosotros dos. Y. Ay. No sé. Fue muy. Muy. Muy precioso. Y. Les digo que. Me dijo así como. Ay. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres casar conmigo? Y muchas frases conmovedoras. Y yo dije. Está bien. Sí. Todo. Veamos el video. Para que ustedes reaccionen conmigo. Ay. Vean. Qué cosita. O sea. Vean. Ahí estaba yo como. Bien distraída. Pero. Ay. Qué hermoso. Es el amor. Y. Pues. Así. Me pedían. Que fuera su esposa. Y todo. Y ya. Luego leí. Seguimos ahí. Platicando. Nos tomaron muchas fotos. Y. La verdad es que. No me aguantaba yo. De la emoción. Ni él tampoco. O sea. Ya estaba. Ya no estaba como. Estresado. Bueno. O sea. Todo nervioso. Ya sé. Y me dijo. Es que tú. Alguna vez me dijiste. Que si cuando. Si un día yo te pedía matrimonio. Tú querías tener uñas postizas. Y yo de. Ah. Y ya por eso. Me puso lo de las uñas postizas ese día. Y todas esas cositas. Así muy bonitas. Y pues estaba. Que no me la creía. Aún ahorita. Es como de. Wow. Estoy comprometida. Pero. Este. Pues así fue. Los voy a spamear. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andan, pero eso no se los puedo contar. Pero, este, pues así fue. Y, pues, no sé, fue súper, súper bonito. No me lo esperaba así. Y, ¡qué emoción que me voy a casar! Aún no sabemos bien, pero yo pienso que después de... Unos cuantos mesecillos o un anillito. O, yo espero que en el 2024 o 2025. Para juntar también. Entonces, si hay boda bien, se las cuento y se las subo y todo, 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 todo. Aparte, ¿qué tal si hay sorpresas que les tenga yo por ahí? No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Espero y les haya encantado. Le comenten qué opinan, qué hubieran agregado, qué hubieran quitado, qué hubieran pensado. ¡Adoro los finales felices! ¡Suscriban! Me dejen muchos comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Me voy a casar! ¡Suscríbete al canal!